¿Qué posición va a plantear a partir de esta amenaza de protestas? ¿Habría un compromiso firmado en función a este tema en el cual, según los juradores de Islai, usted estaría apoyando a los antinineros en prisión? Eso es falso. Nosotros tenemos un acta en donde dicen que vamos a apoyar la voluntad del pueblo de la provincia. Pero la voluntad no es una. Hay que ponerlos en el espacio. Para definir esa... Por favor, yo nunca he firmado algo que diga que estoy en contra. Por favor, seamos muy cuidadosos. Usted dice que se va a respetar lo que piense la población. Creo que precisamente en espacios en donde se pueda abordar el tema también de una manera técnica. ¿Ustedes saben que hay procedimientos que están definidos y que están en los ministerios? Doctora, doctora... Doctora.